El sol que con calor abriga estos días de reflexión Reflexión que me inspira y me motiva a crear una canción Una canción que habla de amor o de rencor Pasión, valor, visión, honor, razón, dolor, unión Canciones de protesta, de propuestas o respuestas Canciones que toquen puertas, canciones de evolución El tiempo pasará, nuevas guerras se empezarán La felicidad llegará y tus lágrimas terminará La historia se reescribirá, mis canciones se olvidarán Otras criaturas nacerán, mejorarán y empeorarán Un viejo es solo a sintonizarme un recuerdo Un deportista bajo la lluvia corriendo Un hombre enfermo desahuciado sonriendo Una pareja a la orilla del mar se besanocheciendo Esta canción es dedicada a tantos títeres Cuyo único interés es música que el culo mueva aunque sus mentes Se encuentran en sillas de ruedas Razón que hará que no puedan entender lo que recitaré La conciencia se fue, la moda no gobiernan Ellos quien roba por droga en ellas se abrí más las piernas La lucha eterna es discriminar por dinero Aunque la mierda de una Miss huele igual a la de un latero Sé que los que dijeron que soy grosero Serían los que más aplaudieran si yo fuera un extranjero Como muchos sí que revo, ilusionarios sin moral Que no dudarían en bailar en reggaetón el himno nacional Me siento mal al ver que otros tienen todo Mientras yo que me jodo no tengo lo que creo merezco Pero después pienso que mientras hablo basura Hay niños que comen basura y por eso a la vida agradezco El sol brilla de nuevo, comentan los abuelos Que el año pasó más rápido es el efecto placebo Algunas aves cantan, algunos trotan con sus perros Que orinan las llantas de algunos carros ajenos Los panaderos se abren, los vampiros se acuestan Y las noticias dicen que continúan las protestas Sucesos, inflación y el comienzo de alguna guerra Racismo por inmigración de pobres a otras tierras Los creyentes predican, los mosquitos te pican Los músicos practican, los amantes fornican Los científicos crean bombas destructivas Y en las noches agradecen que su familia aún esté viva Un millón de costumbres, un millón de culturas Todas esclavas del dinero que nos manipula Al fin y al cabo papeles con la cara de alguna Persona con tantos defectos como cualquier mula El planeta y la luna en órbita circulan Tal vez no son más que dos gotas de alguna laguna Y tú creyéndote más que otro por tener dinero Hormigas somos todo, solo cambia el hormiguero Con nuevos logros y nuevas caídas Con nuevas heridas causadas y recibidas Todos hemos sentido rencor a la vida Pero si nos la quitan odiaremos la muerte enseguida La indecisión forma parte del ser humano Luchamos por metas que al tocarlas no nos conformamos Decimos todo está malo Y cuando estamos viejos nos quejamos Y hablamos de los buenos años en viejos Si el reflejo en tu espejo no te hace feliz O piensas que la suerte te dejó de sonreír ¿Por qué sufrir cuando puedes oír la mejor música? La de tu corazón latida Es que pelear en una cola Comprarte una pistola Vivir a solas Y la felicidad Gritarle a tu pareja Ignorar a tu vieja cuando te aconseja Y la felicidad Robar a tu familia Mirar con envidia Todo te fastidia Y la felicidad Trabajar sin descansar Tener sexo y no amar Criticar Y la felicidad Nunca dar los buenos días Vivir de la monotonía Y la felicidad Conforme pasa el tiempo La juventud se termina Y no lo notas Hasta que pierdes la mitad de tu vida Sin haber sentido Las cosas simples y especiales Como a tu gente que abrazaste solo En navidad después te invade El orgullo y el egoísmo Trabajando a diario Para emborracharte en los domingos O en el peor de los casos Viendo tele en esa silla Hasta que te das cuenta Que tu hija menor ya se maquilla así La vida es un parpadeo Donde la meta es ser feliz Al menos si yo lo veo Nos preocupamos por estupideces Y olvidamos que al morir Solo llevamos lo que disfrutamos Y es que Estupidez All we need is love All we need is hope Yes La felicidad All we need is love La felicidad Vivir de la vida All we need is love All we need is hope Yes La felicidad Aprovechame Duro que me padece ayer Cuando jugaba Pero y no la Parecía que fue hace media hora El tiempo es la locomotora Más rápida Conocida hasta ahora Por eso debemos aprovechar las horas Todo el que haya sentido El dolor de un ser amado Fallecido Estará convencida De lo que hoy le digo Trato a buscar motivos Que me respondan Porque estamos vivos Y después de muchas noches Sin dormir He comprendido Que Yeah